Todo lo que yo tengo, te lo daría, te lo daría Un día tras día, sí Vivir a mi solo agente, una vez Un día tras día, sí A los dos y dos minutos, suscriptores del docente señor Manuel Cabrera de Nantes En la actualidad, el saludo de la película del año 82, alumno y alumno ¡Gracias! 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 Liceo Industrial Alenso Fundada en mayo del año 2005 Un padre en el sector de la lente Y director es don Héctor de Nacaez Actualmente cuenta con una matrícula de 339 alumnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video